La campaña amanece con un nuevo gobierno a la vista, luego de que el Partido Socialdemócrata derrotara las urnas a la unión cristiana demócrata de la canciller Angela Merkel. Y es que con todas las mesas escrutadas por la Comisión Electoral Federal, los socialdemócratas alcanzaron un 25,7% de los votos frente al 24,1% obtenido por el CDU. Este es un gran revés para la alianza de partidos conservadores CDU-CSU que lograron los peores resultados electorales de su historia. Esto pese a la respetada y admirada administración de Angela Merkel, quien ostentó el poder durante 16 años y llevó a Alemania a ser la economía más fuerte de Europa. Los siguientes partidos en términos de votos fueron los verdes, quienes ubicaron terceros con un 14,8% de los votos, seguidos del Partido Democrático Libre con el 11,5% y los derechistas del Partido Alternativo para Alemania con un 10,3%. Lo curioso es que pese al triunfo de la centroizquierda, los socialdemócratas, la izquierda radical tan solo alcanzó un 4,9% de los votos. El candidato de los socialdemócratas, Olaf Scholz, aseguró que los alemanes quieren un cambio en el gobierno y que él sea su nuevo canciller. Por su parte, el candidato conservador, Harmin Laschet, dijo que la coalición CDU-CSU no renuncia a constituir un nuevo gobierno de la Unión. No obstante, para lograrlo, los demócratas cristianos deberán pactar con hasta dos partidos, lo que generaría un frankincense en el poder y una falta absoluta de cohesión ideológica. Si bien es cierto que los dos partidos mayoritarios, los socialdemócratas, vencedores de la jornada y el CDU, segundo en votaciones, tienen la oportunidad de conformar gobierno, por temas de agenda programática es mucho más posible una alianza de los socialdemócratas con los verdes y otros sectores de izquierda, lo que les daría la gobernabilidad suficiente. Veremos si antes de las fiestas del final de año Alemania logra establecer gobierno. Lo que sí es cierto es que superar el pragmatismo, la determinación y el liderazgo de Angela Merkel será tarea difícil para el próximo canciller.